Tienes 11 años y pareces una vieja Sigues prisionera de tus gustos ancestrales Mueves tus resortes para hacer todos los males Siempre te alimentas de los vicios nacionales No te importa nada No te importa nada Si me sancionas Y me presionas Y distorsionas Yo tu prisionero he dejado de ser Pues me he librado a tiempo de ti De una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejaras Tienes marionetas que manejas a tu antojo No te importa nada con tal de ensanchar tu imperio Siempre disimulas para que eso no se diga Pero está muy claro que todo eso te da vida No te importa nada 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 No soy prisionero, he dejado de ser Pues me he librado tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás De mis sueños te alejarás Que más lo que sea siempre y cuando de dinero Que más lo que sea si es que eso te hace rica En cualquier momento haces gala de tu astucia Y si te morirás, vives con las botas sucias No te importa nada No te importa nada Y me funcionas Y me funcionas Y me funcionas Ya tu prisionero, he dejado de ser Pues me he librado tiempo de ti ¡Suscríbete al canal! Yo tu prisionero, he dejado de ser Pues me he librado tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás De mis sueños te alejarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!